Noticias de última hora una triste noticia Thomas Boy el jefe Boy ha fallecido a causa de una trombosis pulmonar el fútbol mexicano está de luto una gran pérdida de una leyenda del fútbol mexicana y de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León descansé en paz jefe Boy. Noticias Mundo Real sígueme para mantener informado de las noticias más relevantes del mundo. Noticias de la Universidad Autónoma de Nuevo León descansé en paz Noticias de la Universidad Autónoma de Nuevo León descansé en paz